Vamos a chambear, vamos a tocar las puertas, les pedimos a la gente que nos ayude a ver por dónde quiere la gente que camina el partido y que nos ayude a buscar un buen perfil, un buen candidato que pueda recuperar, sí, electoralmente el municipio, pero más con un proyecto de gobierno que beneficie a toda la gente. Pues nosotros estamos buscando ese tipo de perfiles, gente con preparación, con capacidad, con honestidad, que nos ayuden a poder tener un buen proyecto de gobierno, esas son las gentes que queremos que vengan a hacer política con nosotros y en Benjamín vemos esas tres características, ojalá que él se decida, ojalá que él tome la decisión y las puertas del PRD las tiene abiertas, creo que nos haría bien a nosotros como partido, pero también mucho bien atlizó que personas como él encabezaran un gobierno municipal. La idea es que vayan a los mejores, la idea es que vayan quien representen a la gente, esto no es un asunto de cuotas y lo queremos ver de esa manera los partidos, seguramente volveremos a perder la elección, eso es lo que no quiere la gente y que ojalá que se incluya la gente que tiene trabajo y que tiene el respaldo social. ¿Alguien? A decirles que se acerquen aquí con los compañeros del PRD, que ya estamos trabajando en el municipio y que nos ayuden a participar. Gracias. 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 Gracias.